Se está realizando en Saltillo una revisión de establecimientos que operan como Palapas, sin embargo se ha encontrado que hay un buen número de estos lugares que no cuentan con permisos para operar. Lo anterior lo dio a conocer Carlos Estrada, secretario del ayuntamiento, quien agregó que la mayoría de estos lugares se localizan en la colonia Lomas de Lourdes, donde los vecinos también se han quejado por el ruido a altas horas de la madrugada. Para revisar todo lo que está sucediendo en la ciudad, en el tema de Palapas, donde se están realizando reuniones de jóvenes que luego por ahí están a las altas horas de la noche, de tal manera que de manera coordinada, comisaría, protección civil, bomberos, desarrollo urbano y autoridades del gobierno estatal estamos participando en este tipo de operativos con el propósito de generar tranquilidad en la ciudad. Lo que estamos haciendo es una revisión permanente en toda la ciudad. En Lomas de Lourdes es donde están la mayor cantidad de Palapas, digamos, que no cuentan con autorizaciones por parte de desarrollo urbano ni con el consentimiento de los vecinos. No vamos a dejar de estar poniendo atención con ese tema como lo pidió el alcalde. El funcionario señaló que hasta el momento se tiene un registro de 40 Palapas que incumplen con estos permisos, por lo que de no ajustarse, podrán hacerse acreedores a un apercibimiento, sanciones, multas o bien incluso la clausura del lugar. Pues tenemos más de 40 Palapas que hemos detectado en ese sentido pero todos los fines de semana, fíjate, nuestros principales inspectores son los vecinos que son los que nos pasan los reportes y que estamos atendiendo de manera inmediata y de manera pronta pues para regularizar aquellos que tengan que ver con salones de fiestas pues si cubren con los requerimientos se les otorga el permiso pero aquellos que no tienen un permiso y que se quedan hasta altas horas de la noche, sobre todo el ruido pues a eso las estamos clausurando y no les estamos autorizando el permiso porque luego se acercan a tramitar los permisos Puede ser desde el apercibimiento hasta la clausura, aquellos que ya tengan un permiso o multa Las personas que sean residentes también a través del juzgado cívico se puede llegar inclusive hasta el arresto Telediario, Yasmín Hilario